Personas que aprendieron a leer y escribir un poco más de 600. Dicen, bueno, si este año tuvieron 600, ¿qué van a hacer? Tenemos que generar proyectos y estrategias diferentes, acompañados por supuesto del municipio, de la delegación de educación y de toda la sociedad para que nos permitan que podamos lograr un poco menos de 2.000 celayenses que aprendan a leer y escribir, que no solamente están en la cabecera municipal, sino en todos los municipios a los que pertenecen, perdón, en todas las comunidades a las que pertenecen y podemos lograr ese número y levantar a fin de año bandera blanca. Ese es nuestro objetivo y por supuesto certificar con un número muy similar a este año a personas que concluyan su primaria y secundaria en nuestros dos modelos, principalmente en este año vamos a trabajar medio. Ahorita PEC todavía no está liberado, entonces toda la gente tendrá que ir a círculos de estudio en sus ratos libres y hacer un gran esfuerzo por concluir su primaria y secundaria. Estamos para servirle y estaremos incluso llevando las unidades móviles de este municipio a aquellas comunidades donde no han tenido acceso para que conozcan nuestro programa en un.